Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como recordarás, la última publicación que Kourtney Kardashian realizó con su actual pareja, el baterista Travis Barker, ha dado muchísimo de qué hablar e incluso ha dividido opiniones. Sin embargo, al parecer los más sorprendidos con todo esto han sido sus famosos ex, el señor Scott Disick y el modelo Jones Benjima. Sin embargo, este último ha roto el silencio y ha dado su versión al respecto. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, ex de Kourtney Kardashian asegura jamás haberla atacado y pide, ya no lo relacionen con ella. Así como lo escuchas, y es que al parecer, mientras que muchos pensábamos que Benjima había, como se dice, sombreado a la estrella de Keeping Up With The Kardashians precisamente después de que publicara una imagen sumamente sugestiva en donde se ve ella utilizando un bikini tanga mientras besa apasionadamente a su actual pareja, el baterista de Blink-182, el señor Travis Barker. Bueno, resulta que nada más lejos de la realidad. Él no solamente no se ha referido a su famosa ex, sino incluso al parecer ni siquiera se está fijando en lo que ella hace. ¿Pero qué fue lo que generó toda esta confusión? Bueno, como recordarás, en cuanto Kourtney publicó la candente imagen, Benjima utilizó sus redes sociales para escribir La desvergüenza se ha vuelto tan normal en la sociedad actual que la modestia se ha vuelto extraña. De inmediato, muchas personas recurrieron a la publicación para asegurar que él se encontraba celoso y que lo único que estaba haciendo era atacar la actitud de Kourtney, quien al parecer se encuentra sumamente enamorada. Al darse cuenta de la reacción que había generado su publicación, Benjima primero eliminó de inmediato la publicación y después dio su versión saliendo a sus redes sociales tan solo para negar todo y asegurar que él suele compartir muchísimas citas y que jamás fue su intención dedicarle una a su famosa ex. A través de una historia en su cuenta de Instagram, él escribió Bueno, pues a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente Benjima ya no quiera ser asociado con Kourtney Kardashian y que simplemente lo que sucedió fue una coincidencia? ¿O crees que todo el hate que recibió por parte de los fans de las Kardashian hizo que cambiara de opinión y borrara su publicación? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!